Los Capos de México Jefe, ahí le traigo al Comandante Valladares Dígale ese pinche cabeza y chayote que pase Entrale güey A sus órdenes jefe Mire Comandante Valladares En el retén de Sinaloa ya ve que están muy cabrones Me acaban de detener un trailer Y quiero que usted vaya y me lo traiga hasta acá Pero váyase, mire, volando, volando Seguro que sí jefe, pero ¿en qué me voy? Te estoy diciendo cabrón, volando, váyase en un avión Ni modo que se vaya en una patineta scooter Ah como hay gente pendeja Y dice Ay como hay gente pendeja Regada por todos lados Unos ganan palachota Se la tiran de muy bravos Otros por pinches ideos Dicen que nos han matado Andan gatos del gobierno Que piensan que ya la armaron Quisieron bajarme un jale Pero me la persinaron No salí más listo que ellos Que en pendejos se quedaron Hay pendejos en la tierra Que se creen la gran cagada Los que no saben que vivo Siempre en la carga parada Mientras que el muerto revive Yo ya entregué mi jugada Aquel baboso que piensa Que se va a acabar la coca Mientras que el gringo la suerva El mexicano lo aloca Aún no les metemos polvo Saludo a México entero Menos los pinches soplones Yo nunca sé que a sus bueyes Les den felicitaciones Los que les dan son madrizas Borrachos y maricones Aquel que le quede el saco Que se lo venga a poner Yo si les digo la neta También les doy a escoger La mafia no es pa' pendejos Por siempre lo han de saber Ay que bonito es Oaxaca Guerrero y Nuevo Laredo También saludo a Durango Donde me pongo bien pedo Mientras preparan mi carga Pa' llevarse a los güeros Si un güey se pone roñoso Así le parto a su madre En menos que canta un gallo Lo dejo bañado en sangre Porque como un mexicano No hay ni un perro que me ladre Zacatecas no te olvido Guanajuato y Michoacán Recojo un chingo de droga Mercancia pa' comerciar Donde los gringos la pinten Ahí les voy a brincar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está preparado el clavo, listo pa' llevar la merca Le dice su gente a Poncho, listo pa' la hora que quiera El clavo es garantizado, de por medio va la merca En eso contesta Poncho, yo sé con qué gente trato Sé que es gente de confianza, por eso me aviento el trato Salgremos por la mañana, quiero relajarme un rato Otro día por la mañana, salieron a sacramento La gente ya lo esperaba, en un barrio de los negros Exactas treinta las libras, de pura agua del infierno Y un saludo pa' toda la gente de Oco en California Y nuevamente pa' la gente de mi compo Poncho Cuando Poncho se retrato, con la sonrisa en los labios Y en su mente su mirada, se le reflejaba el diablo Sabe que en este negocio, hay que andarse con cuidado Después de unas cuantas horas, que todo le salió bien Poncho le dice a su gente, otro que no sale bien Les repartió cuatro pacas, y eran puritos de hacer Se regresan para Oclan, y bien que lo celebraron Poncho así trata a su gente, al estilo michoacano Mucho perico y cerveza, tenía que ser michoacano Por eso, me hubiese mi amor Por eso, me hubiera niños como ser O Falcon, y sobre todo siempre Cantare, que todos하면 tú Yo ya nací desmadroso, y no le pienso parar Tráfico y vendo de todo, también le pego el cristal La que se ponga de modo, le doy hasta pa' llevar Soy más maldito que el diablo, y no me asusto con nada Tratándose de madrazos, más chingón que Mario Almada Así es mi gente del rancho, por gusto y riendo se mata Disfruto ser del madrazo, y es que yo me quiero mucho En Guanajuato así somos, puro vato bien perrucho Ahí todos somos cocos, y sin jalarnos la mucho Los Capos de México Capo Time La cárcel es pa' los hombres, y el dinero pa' gastarse Las hembras pa' los cabrones, y el polvo pa' atizarse Por eso y muchas razones, voy a seguir el desmadre Yo no necesito viagra, pa' demostrar que soy macho En el pájaro consuelas, cantina que está San Pancho Pues me pelaron las muelas, quería quebrarme a lo cacho Mis lugares favoritos, en donde voy a tirar El rodeo con el río Nilo, las pulgas y el barretán El parayón con el hilo, después me voy al parral Disfruto ser del madrazo, y es que yo me quiero mucho En Guanajuato así somos, puro vato bien perrucho Ahí todos somos cocos, y sin jalarnos la mucho En Guanajuato así somos, puro vato bien perrucho Oiga primo, ¿cómo andas? Lo noto un poco nervioso Será por el pericaso, o me estoy volviendo loco Pero el pase que se ha echado, lo ha puesto a usted todo coco A que buen conocedor, usted primero me salió No necesita usted ver, que alguien se echa un buen sostero Porque luego usted le nota, que anda pero bien al tiro Mejor prestes a buscanas, pa' darle yo un buen bajón Que ando bien al chingadaso, con la super de por fuera Hasta el diablo tiene miedo, que me salga para afuera Primo, pónganse un correo Pero de lo más pesado Esa demensa sortida, vuelve el guache acelerado Porque honor le hago al corrido, tronando varios balazos Primo, cálmela un poquito Y no se acelere tanto Ya que quiero amanecerme Tomando y también bloqueando Y después nos cae la vea Y va a tocar que matarlos A la cárcel nos cairemos Eso sí se lo aseguro Nos llevarán solo muertos Porque la vea nos busca Ya estamos en el archivo Así es que pa' qué le busca A la cárcel nos cae la vea A la cárcel nos cae la vea En el tiempo de los sapotones Los hombres eran muy barbaros Se subían a los árboles Se comían a los pájaros Se subían a los árboles Se comían a los pájaros Se subían a los árboles Se comían a los pájaros Estaba mi novia maldia sentada En unos árboles Tomándose unos mezcales Con todos sus apóstoles Tomándose unos mezcales Con todos sus apóstoles Tomándose unos mezcales Con todos sus apóstoles Un otro día me emborraché Me vi bastante tomado Lunes, martes y miércoles Jueves, viernes y sábado Lunes, martes y miércoles Jueves, viernes y sábado Lunes, martes y miércoles Jueves, viernes y sábado ¡Suscríbete! Mi suegra se emborrachó, no más te lavan los dientes Mi suegra lo correteó, de Guajateguas calientes Mi suegra lo correteó, de Guajateguas calientes Mi suegra lo correteó, de Guajateguas calientes ¡Insurto! En el tiempo de los zapotoles los hombres eran muy barbaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros ¡Súbale gallos! ¡Ya subiste las de Bucanas! ¡Ya están todas listas! ¡Entonces písele gallos! Remontamos a la Lincoln Subimos las de Bucanas Ya andábamos alterados Esperamos seguir la Meca El mero Guadalajara En verdad que bien la gozas Por gobernador Curiel Acalzada de Independencia Hicimos una parada En casa de los mariachis ¡Qué lindo fin de semana! Que a diario quiero acordarme Entramos a un bar nocturno Ahí seguimos de tono Adentro parece a un caos ¡Qué belleza sal! ¡Miramos! Todos alcohólicodrilos ¡Qué perrón! ¡No la pasamos! Como era el mes de octubre Nos pasamos a sus fiestas Andábamos alterados Queríamos seguir la Meca Todos alcohólicodrilos Cada quien traía una vieja Al domingo en la mañana La cruda no nos hacía Porque nos tenía miedo Hasta el diablo nos temía Todos alcohólicodrilos Que entre Perico y Tejera Por sus calles y mujeres ¡Qué lindo es Guadalajara! Es un bello paraíso Que fue puesto aquí en la tierra Guadalajara, Jalisco Espera otra borrachera Un, dos, tres, cuatro Todos bailando Todos bailando La funda del sonidito Todos bailando Todos bailando La funda del sonidito Un, dos, tres, cuatro Y dice Miren más que chulado en dientes Y dice Un, dos, tres, cuatro A ver con las manos arriba ¡No! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a jugar! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Y cómo lo dice? A ver todos, moviendo la cadera ¿Y cómo lo dice? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Los capos de México! ¡Los capos de México! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Los capos de México! 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 el conchicayo bien muerto, quiso activar su granada, pero le falló el intento, Juliá Canesta denotó, ahí quedaron sus recuerdos. Sinaloa, linda tierra, de hombres valientes y leales, como fue Salsi Don Sueta, sus amigos bien lo saben, lo mataron en Jalisco, se les hizo a sus rivales. Fue muy bueno con los pobres, siempre ayudó mucha gente, pero aquel que le estorbaba, se lo quitaba de enfrente, nunca mató por la espalda, era un hombre muy valiente. En el reclusorio sur, un hombre desesperado, por la muerte de su amigo, fue de los más apreciados, él decía vengar su muerte, lastima que esté encerrado. ¡Gracias! 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 Los Capos de México! ¡Gracias! 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 No más vine a conocer a ese güey que ahora traes, que las obras que yo dejo, él las vino a levantar. Dices que tu amigo está hecho, y que me quiere matar. Que me hiciste donde quiera si quieres ser mi rival No le haces que sea una mera, para mí ha de ser igual Dices que tu amigo es malo y de muy mal corazón Que me hiciste donde quiera pa' quitarme lo agachón Ya verá que en el panteón nos pertenece un rincón Y arriba mi recho y que viva México Y dice Dices que tu amigo es gancho y que trae cuerno de chivo Que no presuma lo bravo, que no llega ni a nubillo Que andando yo enojado hasta le rompo el hocico Ya con esta me despido a los que me estén oyendo Si a los que les corresponde no les está pareciendo Desmultiplico las cuentas y hasta me salen bebiendo Y arriba mi recho Viva México Y dice No me castigues cuando quiero hacerte el amor Por favor te pido No me digas que no No me digas que no Claro es natural que tu me provoques ganas Porque tu cuerpo despierta mis ansias Si no te toco, si no te doy un beso No estoy contento, quiero acariciar tu cuerpo Quédate desnuda Quédate desnuda Por favor no te vistas Ya que ahora lo hicimos Quiero alimentar la vista Y es para ti mamacita Tu cuerpo es carne para este animal feroz Que cuando te miro me vuelvo un lobo yo Claro es natural que tu me provoques ganas Porque tu cuerpo despierta mis ansias Si no te toco, si no te doy un beso No estoy contento, quiero acariciar tu cuerpo Quédate desnuda Por favor no te vistas Ya que ahora lo hicimos Quiero alimentar la vista ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! Y a mí está pegando sueño, voy el bueno a levantar Con algo quemando el diablo, quiero en las nubes andar Luego me tomo unos tragos, para poderme bajar Cuando me aviento el primero, me brinca hasta el corazón Se me encienden los motores, en el segundo ojalón Y en el tercero se siente, un sereno del modo Me gusta ponerle al polvo, señores que voy a hacer No más una vez se vive, de todo hay que conocer Por más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver Y dice Que me echen unos de reina, para arriba no sufrir Quiero invitarle a San Pedro, de la que se rifa aquí Por mientras pónganse el otro, la vida hay que disfrutar Si se acaba la bolsita, la volvemos a llenar Toquen mis campos de México, que me quiero emborracha Me gusta ponerle al polvo, señores que voy a hacer No más una vez se vive, de todo hay que conocer Por más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver No más una vez se vive Esta noche es de desmadre, vamos todos a gozar No piensen en chingaderas, que problemas siempre habrá Y esta noche es pa' gozarla, quizá es la última que habrá Cuando me encontraba preso, si vieran como desee Tomarme unas de bucanas, a toditos extrañé Escuchar música en vivo, siempre ha sido mi pasión Cuando escucho los corridos, me retumba el corazón Y a mi padre doy las gracias Un saludo para mi compa Jaime Cervantes Y arriba guanatos Dinero llama dinero, desde temprano aprendí Y los negocios que tengo, me dan pa' sobresalir Pero ese de blanca Pero ese de Blancanieves, ese ha sido mi aladí Escuchar música en vivo, siempre ha sido mi pasión Cuando escucho los corridos, me retumba el corazón Y a mi padre doy las gracias Por hacerme tan cabrón Y a mi padre doy las gracias Desde que yo era chiquillo, tenía pintas de cabrón Ya le pegaba al perico, y a la mota con más razón Es que en mi México lindo, hay cualquiera es cabrón Me gusta andar cocodrilo, ponerme bien marihuana A cada rato me atizo, disfruto andar bien flameado Me aviento pases de aquilo, y no piense que me la jalo Soy más cabrón que bonito, y así me voy a morir Chiva cristal o perico, los llevo hasta pa' dormir Soy muy cabrón pa'l perico, si no preguntenme a mí Tráfico y vengo de todo, y también la hago dinero Pa' hacerle honor a mi apodo Mis locos pongo a los buenos, y si se ponen de modo Les paso kilos de polvo, mexicano hasta la madre Cabrón como yo solo Andando en la calcería, cualquier lagartija es liebre Y luego si ando allá arriba, ni modo que no las quiebre Aunque salgan con barriga, o en el guayabo me quede No van a quedar pamomia, ni van a morir de parto Así es que a todos mis compas, arremanguenle al narizazo Por irse arriba no hay bronca, no es el primer avionazo Nací en tierra caliente, en donde riendo se mata Ahí lavamos billetes, y ni los perros nos ladran Ya me despido de ustedes, voy a entregar una carga Tráfico y vengo de todo, y también la hago dinero Pa' hacerle honor a mi apodo Mis locos pongo a los buenos, y si se ponen de modo Les paso kilos de polvo, mexicano hasta la madre Cabrón como yo solo Desde que yo era chiquillo, tenía fama de cabrón Una balacera, si oye, el mero Guadalajara La gente corría hecha bolas, al ver lo que ahí pasaba Yo no lo podía creer, que esa noche se alocara Un hocico ya tomado, y con ganas de pelear A José lo le gritaba, tratándolo de insultar Tú se lo desea tranquilo, yo no lo quiero matar El hocico en esa fiesta, su pistola presumía Pa' que la gente lo viera, que bien armado venía Junto con varios amigos, leito era lo que quería Un saludo para Oscar Ortiz, y Juan Moreno, y arriba Guadalajara Al terminarse la fiesta, afuera salió José lo Al lado también su primo, que sabe arrancarse el cuero También lo traía en el mirar, querían darle al infierno El hocico ya furioso, a José lo lo aventó Y José lo en ese instante, su pistola desfundó Dándole un tiro en el pecho, y el muerto al suelo cayó La gente corría hecha bolas, y otro contrario sacó Su pistola pa' matarlo, y en el intento quedó Dos telos le pegó dos tiros, y de ahí se desterró ¡Dándole que pase se llaman! ¡Claro que sea! ¡Bien, nada quiero! Gracias.